La Asociación de Defensa del Consumidor, Acción por la Vida, presentó una nueva acción de protección contra el Conelec para frenar el incremento de tarifas de energía eléctrica. Estas entran en vigencia desde hoy al eliminarse el subsidio para quienes consumen más de 500 kWh por mes. Las nuevas tarifas derivadas de la eliminación paulatina del subsidio afectarán, según el Conelec, a menos del 3% de los usuarios. Estos, en cambio, señalan que el perjuicio será mayor y que la resolución del Conelec es inconstitucional, lo que llevó a los representantes de la Asociación de Defensa del Consumidor hasta la sala de sorteos de la Corte Provincial de Justicia en Guayaquil a presentar un nuevo recurso para frenar el aumento. La acción solicitada por el presidente de la asociación, el señor Gelasio Mora, cayó por sorteo en el juzgado segundo de inquilinato a cargo de la abogada Cati Delgado, quien abocará conocimiento en las próximas horas. Los demandantes han pedido que de inmediato se suspenda la vigencia de la resolución del Conelec y están seguros que esta vez la acción solicitada sí tendrá efecto, pues la piden cuando las tarifas ya están vigentes. Ellos están autorizados para fijar tarifas una sola vez en el año, cosa que ya lo hicieron el 17 de marzo. Está bien sustentada nuestra demanda y no habrá juez en el país y en el mundo que vaya a decir nos vamos en contra del pueblo por satisfacer el ego y la dulonería de un grupo de funcionarios del Conelec que están pagados por el propio pueblo y ellos se han convertido en verdugos del mismo.